Mi nombre es Carlos Entrena, fisioterapeuta agresado de la Escuela Colombena de Rehabilitación. Qué gran oportunidad me da la vida de poder hablarle no sólo a los que están estudiando en la Escuela Colombena de Rehabilitación, sino a todos los que en algún momento quisieran estudiar fisioterapia, fonodología o terapia ocupacional. Para mí es un honor, la Escuela Colombena de Rehabilitación es la pionera de estas carreras del mundo de la rehabilitación, con una cantidad de convenios institucionales donde los sitios de rotación, los sitios de práctica lo hacen cada vez más fuerte como universidad. Los invito a todos a que tengan más sentido de pertenencia a la universidad, el mismo sentido que tengo yo desde el primer momento de que me gradué, desde el primer momento que comencé a estudiar, porque fue formarme como profesional en la universidad. Fueron muchos momentos de vida dándose a la universidad y hoy, gracias a esa formación, gracias a esas cosas que recibí de la Escuela Colombena de Rehabilitación, les puedo contar que me desempeño en el mundo del deporte, me desempeño en el mundo de la rehabilitación deportiva. Tengo un centro, una clínica de rehabilitación deportiva, el Centro Médico Deportivo MED. Hago parte de grupos multidisciplinarios en el mundo del deporte, hago parte de Santa Fe, hago parte de Selección Colombia, ganar el equipo de Copa Davis, o sea, todo lo relacionado con el mundo del deporte. Aquí en MED manejamos la Liga de Fútbol de Bogotá, manejamos muchos equipos profesionales y equipos amateur. Entonces, la verdad, ese tipo de cosas se los dedos a la universidad, que fue la que me formó y la que me estructuró para formar como proyecto de vida un centro de rehabilitación deportiva y como proyecto de vida tratar de ser lo más ético, lo más profesional y así lograr los objetivos que me he propuesto y que me propongo de aquí en adelante como profesional. Gracias, los invito a estudiar en la Escuela Colombiana de Rehabilitación.